Hola, yo soy Edgar y el día de hoy es el cumpleaños de Chop Chopcito bebé, por fin su cumpleaños, ya fue millonario Ya se compró una nueva casa, pero el día de hoy festejaremos el cumpleaños de Chop Dale like si ya quieres crecer tu cumpleaños ahora mismo El mío es el 4 de agosto Esperen, ya mero, nada, no es cierto, falta un montón, pero ya mero, no ya mero Comentenme aquí abajo cuándo es el tuyo Y suscríbete en la botecita roja porque, pues bueno, 2021, ¿no? A ver, vamos a suscribirnos todos ahora mismo Y ahora sí, sin más que decir, comencemos Cumpleaños, ¿no? ¿Cuántos años creen que cumple Chop? Yo digo que cumple unos 5, ¿no? Unos 5 años Está joven y guapo, ¿no? Joven y guapo Esta es la primera mansión que es, este, la casa de Chop, ¿no? Pero aquí no la vamos a hacer porque no quiero que se dé cuenta O sea, esto es una fiesta sorpresa donde le voy a llamar Chop, hermanos, sí, Chop tiene teléfono, Chop tiene teléfono Y le voy a decir, ey, ven para acá, hay algo especial para ti Uy, uy, uy 5 de enero, cumpleaños de Chop No lo olviden, ¿eh? No lo olviden, entregan su regalo Miren, este es el primer lugar donde podríamos hacer la fiesta de Chop Pero no lo sé, Rick, no lo sé Creo que hay mejores alternativas, ¿no? Pero sí, esto es la primera opción La primera opción, ¿eh? Segunda opción, justamente en frente de mí Y sí, me gusta, me agrada Está cool, esta casa, la verdad, también está cool Pero aquí está la tercera opción, así es, una nueva casa en GTA V Uy, es una locura, vamos a verla, vamos a verla por completo Y wow, ¿eh? Sí se ve cool Aunque... bueno, sí, para la fiesta tendré que invitar a unos cuantos amigos Sí, sí, gente importante Vamos a entrar a la casa 1954 Vamos a ver qué show, a ver si nos convence, ¿no? Oh, me abren, oh, me abren la cochera y todo, perfecto La rento, ¿no? La rento por haberme abierto la cochera Wow, creo que aquí sí cabe una buena fiesta, ¿eh? Una buena fiesta para Chop, tiene el impuerto Vamos a invitar a gente importante Vamos a ver si tiene alberca Oh, mesita de ping-pong, perfecto Wow, qué buena alberca Le va a gustar a Chop, ¿eh? ¿Le va a gustar a Chopcito? No, no, está cool, ¿eh? Está cool, pues no se diga más ahora Vamos a ir a contratar el sistema de audio El sistema de sonido para la fiesta, ¿no? Para que se escuche súper cool Vean todo esto, wow Está increíble Me gusta, me gusta Cabe mucha gente por aquí Está cool, está cool, sí, 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 sí Va a ser este 100% Ahora, vámonos por el sistema de sonido Porque la fiesta va a estar muy buena De hecho, el tipo de la música está medio loco Y vive por aquí Miren, vive por aquí Por el centro de reciclaje Vamos a entrar Vamos a ver si tiene el camión No, quiero que lo vean Está súper loco Me dijo, ¿eh? Yo tengo un equipo de sonido Bastante bueno Entonces vamos a ir a ver Qué tan cierto es eso ¿Por dónde está la máquina? La poderosísima máquina El sonido Uy, falta que me hayan estafado Y que no esté por aquí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan Pablo II Creo que está aquí atrás Miren Juan, ya vine por la máquina Gracias Oh my God Vean nada más esto Y ya trae un músico Para la fiesta de Shop No Shop se va a emocionar, ¿eh? Shop No, 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 no Shop No, no, no Ay, ese Shop sin Wow Vean nada más esta belleza Esto va a tocar En la fiesta de Shop Están todos invitados ¿No? Están todos invitados Wow Ahora hay que llevarlo Hasta la casa ¿No? Que está un poco lejos La verdad ¡Eh, Juan! Agárrate Agárrate Bartolomeo Que le piso ¡Woohoo! Vámonos A 200 por hora No, no, no Trae como 50 mil bocinas Oh, qué onda Oh Sistema de sonido listo Ahora hay un problema Y es que ya está cayendo el atardecer Tenemos que apresurarnos Hay que hablarle a toda la gente Esto sí cabe por aquí A ver, a ver Mis maniobras de conductor profesional Oh, oh, cuidado Creo que lo puedo estacionar Como por esta área, ¿no? A ver, vamos a intentar ponerlo ¡No! ¡El músico! No puede No puede ser ¿Y quién tocará En el concierto de Shop? Bueno, en la fiesta de Shop No puede ser Quiero estirar el conductor Madre mía Dejó su guitarra ahí colgando Voy a hacer una llamada Súper, ultra, mega rápido Y invitaré a 4 mil personas No, espérenme Asunto arreglado Ya está toda la gente Por aquí Vinieron superautos Es que Shop es millonario ¿No? Shop es Muy importante En la comunidad de GTA V Súper, ultra, mega famoso Vamos a ir un poquito para acá Para, pues, enseñarles ¿No? A toda la gente que viene Ahorita que venga Shop Él les mostrará Todo el interior de la casa Yo por eso no me he metido ¡Vean! Estamos lindos ¡Eh! ¿Qué? ¡Ya empezó la fiesta! ¿A qué hora? No puedo creerlo Oigan Esperen Esperen Que llegue Shop Esperen Que llegue ¡Ay! No, esta gente No, fiestera De hecho vinieron Algunos amigos de Shop Vean Fabricio Y... ¿Cómo rayos Cupo una moto acuática Aquí? A ver Que alguien me explique ¿Por qué meten una moto acuática? Pero bueno Está bien Está bien ¿No? Que no pare la fiesta Amigos Que no pare la fiesta Por acá Otros amiguitos de Shop Que vinieron Ahora sí Es el momento De hablarle a Shop Está lleno en la casa Está Para reventar esta fiesta Ahora sacamos el teléfono Tatatat Contactos Y le hablamos Al buen Sí, sí Shop tiene teléfono celular ¿No? Créguelo ahí al Al WhatsApp Aquí está Dice Lamar Pero realmente Shop No hay Shop Entonces vamos a llamarlo Vamos a quedar Para que venga ¿Saben qué? Le llamé Le dije Hey Shop No te vengas Voy por ti ¿Por qué? Porque me tengo que poner Decenta ¿No? Me tengo que poner guapo Entonces por eso es que vine Me voy a cambiar Me voy a ir con Shop Vamos a llegar Como que nos invitaron A una fiesta ¿No? Entonces Que buena silencio Esto es un Hey Shop Hermano Vete para allá Me voy a poner smoking Porque esto la verita Ahí viene Shop Shop sabe algo Aquí está Shop Conmigo Ya venimos No le voy a dar El gorro de cumpleaños Todavía Porque quiero que sea sorpresa Le vamos a llamar al taxi Uy 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 Esto se va a poner Muy buena Espero le guste la sorpresa ¿No? Aunque no le compré un regalo Ahorita se lo compramos Hemos llegado a la fiesta Y hasta el taxi Aquí viene Shop Shop no sabe nada Es secreto No se ve No se ve nada Tranquilos Tranquilos Tengo todo bajo control Shop vente E igual al del taxi Le invito a la fiesta A la pachanga Vamos a ver si viene Vamos caminando tranquilamente A pasito de Shop Vamos a entrar a la fiesta Lo vamos a estar recibiendo De hecho me voy a apurar un poco En lo que él llega Para que eso sea aún más sorpresa Entonces Me meto por aquí Lo esperamos Vamos a ver Vamos a ver su reacción Vamos a ver su reacción Vamos a ver que nos espera Nos invitaron a una fiesta Y... ¿Qué está pasando? Frankie ¿Por qué estás bailando? ¡Feliz cumpleaños! ¡Chop! Chop Emocionate Hermano Eso no salió como esperaba Pero está feliz Está feliz Porque es una fiesta Eh... Pues bueno Vamos a ver que hay No hay que ver que hay en la fiesta Y ahora soy Chop Vean esto Está la gente bailando Me agrada Me agrada mi fiesta Y viene Frankie Atrás de mí ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Cómo atravieso las puertas? Soy todo un crack ¿No? ¡Eh! Se puso buena la fiesta aquí La gente bailando Y todo Tenemos hasta guardaespaldas Voy a pasar hermano Voy a pasar Con permiso Con permiso ¡Eh! ¡Épale! A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí señores? Súper divertida la fiesta de Chop ¡Sí, claro! ¡Wow! ¿Qué fiesta tan más rara, no? La fiesta de Chop El cumpleaños de Chop Le faltó su gorrito No sé dónde lo dejó De seguro lo tiró Pero bueno Acá tenemos otro amigo ¡¿Qué onda?! Eh... El Pepe Y este era Sor Juan Inés de la Cruz ¿No? ¿Qué onda hermano? Un pedillo por ahí ¡Wow! Con toda la fiesta, ¿no? Tenemos hasta humo Y todo para la fiesta, ¿no? Tenemos la alberquita por aquí Algo tranqui ¡Wow! ¡Qué bueno que la gente Se está divirtiendo en mi fiesta! Aunque yo no sé bailar La verdad No sé bailar Pero está bien, ¿no? Está bien que la gente Esté de fiesta Todos por aquí De hecho puedo agarrar Esta cuatrimoto ¡Qué onda! No, no es cierto No sé manejar moto ¡Oh, qué! ¿Qué acaba de pasar? ¡No! ¡Chop! ¡Rivi! ¡Uf! Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó Denle un grandísimo like Compartan con sus amigos Suscríbanse en todas mis redes sociales Y bueno Sigan en todas mis redes sociales Suscríbanse a este canal Y nada Estoy muy feliz de volver Iniciando el año con todo ¡Suscríbanse en todas mis redes sociales! ¡Gracias!